Yo soy, tú mismo, Escuela de Sabiduría de la No-Dualidad. Esta Escuela de Sabiduría de la No-Dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico. La Escuela de Sabiduría de la No-Dualidad Tienes que seguir a alguien que se haya realizado. Los métodos están llenos de frustraciones y no dan una verdadera satisfacción. La realidad no tiene método. La ilusión tiene muchos métodos, muchos problemas y muchos conceptos. Para superar la ilusión o los conceptos, uno debería preguntarse, ¿de dónde surge todo este pensamiento? Pensar siempre es en otras cosas. Para conocer la realidad y reflexiva, no se requiere pensar. Es donde no hay pensamiento. Cualquier cosa que pienses, no existe. Todo es realidad eterna y fuera de él, no hay nada en el mundo. Lo que sea que se piensa, lo convierte en algo diferente de lo que es. Cuando se acaba el pensamiento, ¿qué pasa? Mientras el cuerpo está allí, actúa el ser realizado. Él llama a su madre, madre, y a su esposa, esposa, pero aún lo sabe. Si alguien le pregunta, ¿cómo te llamas? Da su nombre, pero sabe, no soy esto. Se requiere de esa comprensión clara. La comprensión completa se llama eso. Estar en eso. Sé como una hoja de loto. Eres producto y producido en el agua, vives en el agua, pero el agua no te toca. Quédate así. Nada más. Una vez que sabes, yo no soy esto, entonces te vuelves indudable. Mi maestro me dijo, después de comprender, si quieres quedarte, quédate. Uno no puede darse el lujo de dejar la ilusión tan rápido. Así que viva allí, conviva allí, pero comprenda que yo no soy la víctima. El ego es tal. De muchas formas y maneras diferentes, permanece. Por lo tanto, uno siempre debe estar atento. Y luego, una vez que esté completo, no hay nada de qué preocuparse. lo que ves es una ilusión. Si comprendes que yo mismo es una ilusión, ¿dónde queda todo? La gente no entiende que la ilusión no es nada. ¿Cómo te puede bloquear? ¿Cómo puede nada bloquearte? El despertar no es más que una comprensión completa y profunda. Se está despertando una comprensión clara de una cosa. La realidad no se alcanza. Ya está aquí. Después de este conocimiento profundo, no se requiere nada. En la naturaleza humana, el miedo siempre está ahí. Todos tienen miedo, porque creen yo soy el cuerpo. La mente crea este miedo y no es más que tu propio concepto. El miedo surge en la mente debido a la inestabilidad del mundo. Cada minuto está cambiando. Si vas más allá de la oscuridad y el conocimiento, entonces no hay miedo en absoluto. Por ejemplo, una pantalla no teme a ninguna imagen porque es estable. Entonces, lo que no es estable siempre tiene miedo. Tu mente cambia a cada momento y no puede permanecer estable por sí misma. Si tu mente conoce su propia fuente o su propio origen, sólo entonces puede ser feliz. Mientras haya un cuerpo, hay miedo. Si quieres no tener miedo, sé lo que es intrépido, porque eso no tiene fin. La realidad final no tiene fin ni comienzo. Es ilimitada. Es tan sutil que todos los pensamientos y conceptos se detienen. la dualidad contiene miedo. La realidad única no tiene miedo. no tiene miedo. Olvídate de todo e inmediatamente eres el sí mismo. En este mismo momento no hay nada que rechazar y nada que ganar, porque todo es nada. Eres el yo sin el yo. Saca así la espina del ego, elimina el hombre, el nombre y la forma, y no queda nada. Ves por tu propia comprensión que todo es una ilusión. Experiméntalo. No quieres ver porque la mente no te permite ver. La mente es el único obstáculo que te mantiene alejado de tu ser. La mente dice, todo es verdad. Dile a la mente, no es cierto. Puedes ver el espacio. Puedes observar el espacio. Puedes sentir el espacio. Pero la realidad está más allá del espacio. El espacio es cero, donde no hay silencio, ni voz, ni paz, ni estado. Todas estas son cosas condicionales. La realidad está más allá de todo, y está completamente vacía. Nada puede perturbarla. Entonces, un aspirante puede preguntar, ¿qué debo hacer? Hacer nada. Las palabras solo suben al espacio. El señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, allí, de donde vienen las palabras, ese es mi ser. Ese es mi ser. En la Biblia, Cristo también dijo lo mismo. Conócete a ti mismo, y conocerás el mundo. Sube hasta donde termina el pensamiento. Sube a eso, y ahí está el sí mismo. Entonces, siempre lo llamo yo sin yo. La autorrealización es el yo sin yo. Mientras permanezca la realización, el yo permanece. Los ojos tienen el hábito de ver lo que no es. El maestro te lleva a eso. A la realidad. Y dice, sé eso. Esta es la posición. Todos son él, y eso es un verdadero testimonio. Pero cuando se toma al yo como testigo, todo lo que no es, todo lo que no es, se ve como real. Ni yo, ni el mundo existieron jamás. El testimonio está más allá de todo. La realidad es aquello que juega en todos. Y cuando la realidad entra en los diez sentidos, se convierte en el yo individual. Cuando entras en los diez sentidos, pierdes la paz. Así, quien se sumerge en las profundidades del océano, encuentra la perla. Ve a lo más profundo de ti mismo. Y la encontrarás. Es tu amor por la ilusión lo que te mantiene alejado de tu propio ser. Cuando veas la ilusión como una ilusión, dejarás de engañar y engañarte por ella. Este es el verdadero entendimiento. Ya eres la realidad. ¿Por qué perder el tiempo corriendo tras lo irreal? Lo que él, la realidad, es, lo hace a usted. Todas las escrituras apuntan a la realidad única. Y cuando la descubres, las escrituras se vuelven vacías e inexistentes. ¿Qué obtienes cuando lo deseas? No obtienes nada porque te olvidas de ti mismo. ¿De qué sirve si pierdes tu ser? Trate de preservar su asociación con su ser. Todo es como burbujas en el océano. Hay millones de burbujas y tu yo individual. Es sólo una de ellas. Debes romper tu burbuja para volver a tu verdadera naturaleza. La realidad. Eso es todo. La verdadera comprensión. Rompe la burbuja. Si vas a la fuente de un río, encontrarás un río. En la fuente sólo hay hielo y nieve. Cuando vas a la fuente de ti mismo, también desapareces. Sólo hay fuente. Todo se proyecta sobre él. La realidad. El mundo entero no es más que su sombra. Si comprende esto, ¿qué necesita lograr o acumular? La sombra no es verdadera. Solo el anfitrión lo es. La realidad está más allá del conocimiento. Alcanzarla no requiere nada porque siempre está aquí. Simplemente debes deshacerte de la ilusión de hacer algo que está grabado en tu mente. No necesitas hacer nada para ser quien eres. ¿Quién alcanza la realidad? El que no se preocupa por Dios. Que no se preocupa por la ilusión. Y no se preocupa por nadie. Cuidar de los demás no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué? Porque no existes. Cuando no existes, ¿por qué preocuparte por los demás? Otros no existen. Cuando te vas de casa por mucho tiempo, te sientes feliz cuando regresas. De la misma manera, durante muchas vidas, te has olvidado de tu ser. Y cuando regresas a tu ser, ¿sientes felicidad o no? Experimentar es innecesario. Porque lo que sea que experimentes, no es verdad. Solo el que no puede ser experimentado, es verdadero, breve y dulce. Si tienes un fuerte deseo de conocer a alguien, esa persona debe venir. De la misma manera, si tienes un gran deseo de conocer la realidad, ¿por qué no debería venir? En la realidad final, no hay tú, ni yo, ni mente, ni pensamiento. Ese es tu estado natural. Así que despierta. Despierta. Despierta a tu propio ser. Es el sí mismo el que da luz a todo lo que aparece. Y sin el sí mismo, no se puede ver nada. Eres la fuente de todo. Despiertao. No se puede ver nada. Le pasaré universities written enPadía un Instagram... No se puede ver nada... Me honey, amor. Futierta a tu propio ser. ¡Vamos a todo lo que he hasta todo! Lo que te da quizá.